El rublo marcó esta semana su nivel más bajo con respecto al dólar desde el inicio de la guerra. El billete verde se cambiaba a 102 rublos. Este martes la moneda dio muestras de mejoría después de que por orden del Kremlin el Banco Central elevara los tipos de interés al 12 por ciento. Una tendencia que preocupa desde hace tiempo a los moscovitas. Todo se encarece cada vez más. Ojalá que nuestro salario aumentara a la misma velocidad que lo hace el cambio con el dólar. El Banco Central siguió las órdenes del Kremlin, pero afirma que sus políticas no originaron el desplome del rublo, sino la falta de comercio. En efecto, la moneda rusa ha estado bajo presión desde que Putin ordenó invadir Ucrania. Las sanciones internacionales han provocado el derrumbe de las exportaciones, conduciendo al país a la recesión. El resultado de las primarias fue un terremoto político, según los periódicos, pero también la aplastante victoria del candidato ultraliberal Javier Milei fue un terremoto económico en Argentina. Tras el triunfo de Milei, las acciones y los bonos en la Bolsa de Buenos Aires oscilaron ampliamente. Para tranquilizar a los inversores, el Banco Central respondió devaluando el peso casi un 20% frente al dólar estadounidense. También elevó su tipo de interés del 97% al 118% para hacer frente a la presión del mercado. La carrera de Javier Milei arrancó en los platós de televisión. Como comentarista, no escatimó en críticas a la política económica del gobierno. A medida que el peso se devaluaba, atraía siempre más telespectadores en un país en el que 4 de cada 10 personas viven en la pobreza. La gente está tratando de ver en él una expectativa, independientemente de las propuestas. No hay en ese punto una adhesión racional a propuestas. Hay una adhesión emotiva a generar alguna expectativa que no tienen y que perdido por perdido, bueno, digamos, probemos con una cosa nueva si las otras coaliciones fracasaron. Si vence en las generales a finales de año, dice que reducirá los impuestos, dolarizará a la economía y recortará drásticamente el gasto para luchar contra la inflación. Pero para ello tendrá que reducir las pensiones y las prestaciones sociales, de las que dependen casi la mitad de la población y buena parte de sus partidarios. La crisis inmobiliaria de China se extiende. Tras Eva Grant, también Country Garden, otro gigante del sector, tiene problemas para pagar sus deudas. Sus acciones cayeron en picado el lunes después de que la empresa suspendiera la negociación de 11 de sus bonos en la China continental. Country Garden ya solicitó a los tenedores de estos bonos extender el plazo de pago. La empresa adeuda más de 1.000 millones de dólares solo en septiembre. Los analistas de Moody's advierten de que los problemas de Country Garden podrían extenderse a la economía real y agravar la crisis. H&M está investigando 20 denuncias de abusos laborales en fábricas de Birmania, proveedoras del segundo mayor minorista de moda del mundo. La investigación se produce tras la publicación de un informe por parte de un grupo británico de derechos humanos que señala un aumento de estos abusos desde la toma del poder por la Junta Militar en 2021. Las acusaciones incluyen salarios reducidos o impagados, duras condiciones laborales, horas extraordinarias forzadas y despidos improcedentes. El gobierno de Alemania ha aprobado un plan para despenalizar el consumo de cantidades limitadas de cannabis. El plan prevé que los mayores de edad puedan unirse a clubes canábicos donde podrían adquirir hasta 25 gramos para uso recreativo y cultivar hasta tres plantas. Las autoridades esperan que estas medidas reduzcan el mercado ilegal, protejan a los consumidores ante productos adulterados y reduzcan la criminalidad asociada al tráfico. Javipur Rahman Razuli vive con sus cinco hijos en Kabul. Incluso él, como empleado del gobierno, siente los efectos de la crisis económica. Gana el equivalente a unos 70 dólares al mes, pero eso no es suficiente para mantener a su familia. Algunos de mis amigos me ayudan también desde el extranjero, pero no es suficiente. La ayuda es temporal y a veces entro en la plataforma que conecta a los jornaleros con las empresas constructoras. Allí tampoco hay trabajo, no solo para mí. La situación económica está empeorando para todos. Ahora limpia por última vez la máquina de coser de la familia para venderla. No es la primera vez que se ve obligado a vender artículos del hogar para llegar a fin de mes. Otras familias viven del dinero que les envían sus familiares desde el extranjero. El mercado cambiario de dinero de Sara y Shastada en Kabul también juega un papel importante, porque a los ciudadanos en Afganistán solo se les permite retirar cantidades limitadas de sus cuentas bancarias. El gobierno talibán quiere evitar así una corrida bancaria. A los bancos se les sanciona y no pueden hacer transferencias libremente a las empresas ni a países extranjeros. De ahí que el mercado cambiario de Sara y Shastada haya asumido ahora esa función. Nuestros bancos son débiles, tanto los bancos que tienen clientes corporativos como los bancos nacionales. El país sufre las sanciones económicas internacionales. Después de que los talibanes tomaran el poder hace dos años, la situación del suministro se ha deteriorado radicalmente. Naciones Unidas se estima que una de cada dos personas en el país ahora necesita ayuda. Javi Purraman Rasuli se dirige al negocio de artículos usados. Con el dinero por la venta de la máquina de coser, podrá comprar comestibles para los próximos días. El cambio climático hace estragos en España. El país, cuya economía depende en gran parte del turismo, se está viendo afectado por veranos cada vez más calurosos y por la escasez de agua. En el Hotel Samba ahorran agua recolectándola y reciclándola. Una medida necesaria, dice la responsable de medio ambiente del hotel. Nuestro sistema se compone de una recogida de agua de duchas, bidets, picas y bañeras, y en el que pasa a través de un circuito interno que viene a parar a estas tuberías con salida final a esa caudal de agua que es filtrada por unos filtros y pasada al estanque general donde la tratamos con cloro. Incluso aquí, en los parques de Lloret de Mar, aprovechan el agua reciclada. Ya no es apta para el consumo, pero sí para regar zonas verdes y limpiar. La actual sequía ha provocado un aumento del 25% en el uso de aguas residuales. El parque de atracciones Waterworld hace honor a su nombre, pero incluso aquí se esfuerzan por ahorrar agua. Estamos cambiando jardines por pavimentos, el tipo de vegetación, agrupando plantas, poniendo escorza para guardar humedades, etc. Esto nos ha permitido bajar el consumo anual, por ejemplo en Waterworld, desde 77.000 metros cúbicos anuales en 2019 a 52.000 el año pasado. Para ahorrar agua también se han eliminado las duchas en la playa. Nos dimos cuenta de que no hay duchas. Es una lástima porque era agradable ducharse antes de irse. Lo de las duchas, para mí es muy nefasta la idea de no poner duchas. Se puede reducir agua de otras muchas maneras, piscinas que están todo el año llenas, agua en las casas se puede reducir el horario y no dejar el turismo, que todos vivimos del turismo, sin duchas. Casi 72 millones de turistas llegaron a España el año pasado, algo que genera miles de millones de ingresos y millones de puestos de trabajo. A medida que aumenta la temperatura, también lo hace la presión sobre el sector para ser más sostenible. Cata de vinos en la bodega brasileña de Villa Triaca, al sur de la capital Brasilia. Esta región no es conocida por sus buenos vinos, pero el enólogo logra convencer a sus invitados. No nos imaginábamos que la calidad del vino de aquí sería tan buena, ¿verdad? Estamos acostumbrados al vino del sur, de Argentina o de Chile. Creo que el vino de acá es muy bueno. Estoy impresionada. Excelentes vinos, excelente calidad, realmente muy buenos. El viticultor Ronaldo Triaca lo atribuye a una técnica especial de cultivo. Según él, depende, entre otras cosas, de una poda especial de las cepas. El experto en viticultura, Federico Novelli, nos muestra cómo funciona. Hay dos podas, la primera baja en invierno y una segunda alta en verano. La doble poda es una gestión de la producción de uva cuyo objetivo es cambiar la época de la vendimia, de los veranos más húmedos y con altas temperaturas del sureste y centro-oeste, a un periodo más seco y templado en invierno. Ronaldo Triaca empezó a cultivar uvas Syrah, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc hace apenas unos años en seis hectáreas de tierra, al lado de sus campos de maíz y soja. Hoy vende 15.000 botellas al año. Gran parte del vino va a parar a tiendas especializadas y restaurantes de la capital. Brasil produce buenos vinos en el sur del país. Pero en la meseta central, aquí en Brasilia, esta nueva categoría de vinos de invierno ha llegado para sumar e incluso elevar la calidad del tinto brasileño. Cada vez más gente de la región se da cuenta de que un buen vino con nuevas tecnologías no solo viene de Francia o Argentina, sino también de Brasil. Y eso es bueno para los viticultores de la región y para el mercado vitivinícola.